Hola niños y niñas, en este nuevo video de matemática vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, lo primero que vimos o lo que estuvimos aprendiendo es la centena. Y vamos a comenzar con esta pregunta que está haciendo este señor y dice que él tiene 10 paquetes y en cada paquete tiene 10 jabones cada uno. Si tiene 10 paquetes y en cada paquete hay 10 jabones cada uno, ¿cuántos jabones tendrá en total? Muy bien, 100 jabones. Veamos, en cada paquete hay una decena de jabones. Cada paquete, lo que tiene el señor acá en las manos, ese paquete de jabones tiene 10, ¿cierto? Por lo tanto tiene en sus manos una decena. En la caja hay 10 paquetes. En esta caja hay 10 paquetes. Por lo tanto, 10 paquetes, es decir, 10 decenas, corresponde a una centena. Y una centena es igual a 100 unidades. O 100 jabones, en este caso. Y vemos aquí la lectura y la escritura. 100 se lee 100. Ahora vamos a representar con dibujos. Una centena la vamos a representar con este cuadrado grande de color verde. ¿Ya? Una centena es igual a 10 decenas. Y tenemos acá las 10 decenas colocadas una junto a la otra, que serían 10 barritas de color rojo. También tenemos que una centena es igual a 100 unidades. ¿Ya? Y que las tenemos ordenadas acá en este cuadrado grande, conformado por 100 cubitos pequeños de color celeste. Podemos representar también la centena, de esta manera. Unidades, 0 decenas, 0 centenas, 1 centena. Formamos 5. También la podemos representar con el abaco. Y el abaco tiene 0 unidad, 0 decenas y 1 bolita en la centena. Es decir, 100. Veamos ahora acá unos ejemplos. Y tenemos acá 2 abacos. El primero tiene la siguiente cantidad. En la unidad hay 2 bolitas, en la decena 3 bolitas, y en la centena 1 bolita. ¿Qué número estamos formando? El ciento, treinta y dos. Ahora los invito a que ustedes busquen o formen la cantidad que se realiza con este abaco. Y tenemos en la unidad, 1, 2, 3, 4, 5 bolitas. En la decena tenemos 2 bolitas, y en la centena 3 bolitas. Ahora ustedes van a colocar la cantidad, van a decir la cantidad que se forma con este abaco. Muy bien, la cantidad que se forma con este abaco es 325, muy bien. Ahora vamos a recordar, mediante esta recta numérica, cómo contábamos de 5 en 5, de 10 en 10, 50 en 50, o de 100 en 5. Veamos la primera recta numérica. Todas las rectas parten con el número 0. En este caso, la primera recta, vamos a contar de 5 en 5, partiendo desde el 0. Desde el 0 hasta el 5, tenemos cuántos espacios? Contémoslo. Vamos a hacer un salto, 2, 3, 4 y 5. 5 saltos, es decir, que al 0 le vamos a sumar 5 y eso nos va a llegar al número 5. Fijaos. Llegamos al 5. Si al 5 yo le agrego o le sumo 5 más, obtengo el número 10. Llego al 10. Al 10 yo le agrego 5 más, llevo al 15. Si al 15 yo le agrego 5 más, al 20, al 20 le sumo 5 más, llevo al 25. Y al 25 le sumo 5 más, llevo al 3. Miren esta flecha, la flecha dice que cuando yo avanzo, tengo que sumar. En este caso, ahora vamos a ir sumando o agregando 50. Partimos desde el 0. El 0 más 50, 50. 50 más 50, 100. 100 más 50, 105. Y 150 más 50, 200. Así sucesivamente llegamos al 500. Miremos acá en la última recta. Esta, veamos la flechita de abajo, dice que cuando yo retrocedo en la recta, tengo que ir haciendo una resta o voy quitando. Por ejemplo, en esta recta, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Vamos por el 1. Si a mí yo le resto 100, ¿qué número obtengo? 900. Si a 900 yo le resto 100, ¿qué obtengo? 800. Y así sucesivamente. Ahora, si partimos desde el 0, yo tengo que ir sumando porque voy avanzando. Y digo, desde el parto del 0. Si le agrego 100, ¿a qué número obtengo? 100. Si a 100 le agrego 100 más, ¿qué número obtengo? 200. Si a 200 yo le agrego 100 más, ¿qué número obtengo? 300. Y así sucesivamente. Yo los invito a niños a que, como en videos anteriores, hicimos la recta numérica. A ver que trabajen con la recta numérica, que hagan uno en su casa, para que vayan practicando el conteo de números grandes hasta el quinto. Bien niños, espero que hayan recordado lo que hemos hecho hasta ahora y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. ¡Gracias!